Vamos a ver Se la función f de x igual a a x cubo menos que a x un dedo Estoy más nervioso que Spiderman en un descampado Se sabe que un máximo tiene un x en x igual a menos 1 Que zoográfica corta el eje x en el punto de acisa x igual a 2 Y tiene un punto de inflexión en x igual a 0 Si no le metes otra letra a mano Calcula a veces sabiendo además que la recta tangente La recta tangente La recta tangente La tangente en x igual a 2 es perpendicular a Ah, es muy fácil A x más 9y menos 1 igual a 0 Como se aburres, tío Vamos a empezar por lo fácil, ¿no? Punto, voy a hacer la primera Bueno, primero la función Si corta el eje x Si corta el eje x en x igual a menos 2 quiere decir que f de menos 2 es 0 O sea, ¿qué sería? 0 igual a menos 8a más 4b menos 12 más 2 Entonces, como me dan un máximo hago la primera derivada Me dice que tiene un máximo O sea, que f' de menos 1 es 0 No, entonces un máximo es que la prueba No, 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 al final para la d Porque voy a sacar la a, b y la c Y luego, ¿cómo vale? Seguro f de menos 1 es 0 f' de menos 1 es 0 O sea, que 0 es igual a 3a menos 2b más c La segunda derivada Sería 6ax más 2b Punto de inflexión O sea, que la segunda derivada en 0 es 0 O sea, que 0 es igual a 2b Así que b es 0 ¿Vamos bien, no? Ya me he quitado la b de en medio O sea, que de aquí ya voy a ir dejando que 0 es igual a 3a más c Y de aquí voy a ir dejando que 0 es igual a menos 8a menos 12 más b ¿Tuviera por qué? O que yo sé o que yo sé lo que pasa O sea, lo hace con vista, ¿eh? O sea, no es cualquier tontería Y ahora, lo de que la tangente en x igual a 2 es perpendicular a esa quiere decir que tú sacas la pendiente de esta A ver, ¿cuál es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es la pendiente? Menos 1, bueno ¿Cómo es perpendicular? ¿Cómo es perpendicular? La pendiente de la recta tangente en ese punto tiene que ser 9 O sea, que me están diciendo que f' de 2 es 9 ¿Qué creer, tío? Me tendría que dar un premio a algo f' de 2 es 9 O sea, que 9 es igual a 12a B, como vale 0 ya lo he sacado ¿Me da igual? Más C A ver, vale 0 ya Y me queda esta con esta para sacar A y C que tampoco lo he puesto muy difícil C sería menos 3a y sustituyendo aquí me queda 9 igual a 12a menos 3a 9 igual a 9a y A vale 1 Si A vale 1 C vale menos 3 y ya puedo sacar la D de aquí que sería 0 igual a menos 8 por A que es 1 menos 2 por C que es menos 3 más D menos 8 más D menos 2 D vale 2 Esto lo voy a subir